En el ámbito de las responsabilidades políticas, estamos a muy poco tiempo ya de las elecciones municipales y consideramos que es el momento de informar de que Unión Progreso y Democracia para las próximas elecciones municipales no va a apoyar a ninguna lista que lleve entre sus miembros personas que formaron parte del Consejo de Administración o del Comité de Dirección de Caja Segovia en el periodo de tiempo que va desde el año 2008 en adelante hasta la desaparición de la Caja por considerar que está sobradamente demostrado que desde el punto de vista estrictamente político no han sido capaces de priorizar el interés general frente a los intereses particulares y no cabrá por tanto ningún apoyo por nuestra parte. A la primera parte de la pregunta, el anunciar públicamente y oficialmente quién va a ser el cabeza de lista del Partido Popular, a mí lo que me parece es que esta ciudad necesita que haya políticos que tengan ganas de cambiar la propia filosofía de funcionamiento de los partidos políticos. O sea, no es una cuestión... O sea, tienen que estar representadas todas las ideologías. La pluralidad es importante, pero es importante no solamente en el papel, también que haya una voluntad de que efectivamente se dé el cambio generacional y se pueda aportar y representar de la mejor manera a los ciudadanos. Así que yo creo que hay que dar la enhorabuena y, bueno, pues somos adversarias políticas, pero en todo caso creo que aún desde puntos de vistas diferentes procuraremos lo mejor para la ciudad. La equidad y la igualdad de género implica que también lo pueda hacer un hombre como una mujer y, no sé, discriminación positiva yo no la he necesitado, no he percibido que fuera algo relevante en mi progresión profesional y creo que más que nada lo que importa es la persona, con independencia de si es un hombre o una mujer y sus cualidades humanas y profesionales. Yo lo que quiero es que quien conoce del tema o debe conocer, que es el presidente del Partido Popular de Segovia, el presidente de la Diputación y el que tiene la máxima responsabilidad por ser el principal miembro de la sociedad Segovia 21, que es Francisco Vázquez, nos dé las explicaciones. O sea, yo lo que opino es que llevamos muchos años pidiendo explicaciones sobre una gestión en la que hay muchos datos que hablan de que ha sido muy nefasta, con la pérdida, el detrimento económico de aquel millón y medio de euros por la nación en pago, una viabilidad muy comprometida, como acabo de explicar, que ha terminado en los juzgados, porque no está muy claro si se debe dinero o hay que pagar más a fomento territorial, una doble gestión, una vinculación con Jesús Merino, que a su vez estaba en Gürtel y que me parece una duda razonable que se plantee si hay algo en relación con esto en Segovia y lo único que hemos obtenido es silencio.